Al final, Uriel era tu mejor amigo, igual lo traicionaste. Pero ¿quién dijo que... Lo dominaste? ¡Uno! O sea... Pero ¿cómo va a ser mi mejor amigo si yo lo conocía ya ven? Bueno, pero dentro de la cara andamos... Al contrario, tuvimos una equilibrada. Aunque, aunque a la vez la nube está entre los seis, igual tú no respetas a nadie, siempre haces los complots como más te conviene a ti. Celia también era tu amiga, y mira lo que hiciste. Y la salvé de hecho, sí, me habló que la salvé. Pero que al final terminó saliendo porque también hiciste un complot. Bueno, yo... No, no, pero nada. Sí, mira, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que siempre dices es que es un juego, es un juego. Sí, es un juego. Pero ¿sabes qué no es un juego? Los sentimientos y las personas que están jugando también el juego. Alicia se entregó contigo. Mucha... O sea, le llamaste nopal con espinas. ¡Oh! Sí, Luis. No, 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 para nada, para nada. Sí, Luis, Celia te adora, te adora. Te lo digo en buena onda, te adora. Y desgraciadamente también yo vi unos videos como te burlabas hasta de mi cuerpo. O sea, tú de verdad no sabes respetar. No sabes respetar. A una mujer se le tiene que... Si no te gusta mi cuerpo, ni modo. No tienes por qué estarte burlando. En serio. ¿Tú cómo te enteraste de esto? Yo lo vi, los videos, cuando él estaba... Sí, qué bueno que se salió. Eso, qué bueno que se salió. O sea, esta vieja, la, la, la. No lo vi. Por favor, por favor. 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 Por favor, yo no me refería y, de hecho, el video está muy claro. Si lo pueden volver a ver, yo no dije jamás que Alicia... Yo no dije jamás que Alicia era un nopal. Yo lo que le trataba de explicar era que si el nopal tenía espinas y estaba verde, no lo, no podías decir que era una... ¿Tú pensabas que te ibas a espinar con Alicia? No, 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 no. Y muchas veces me dije, si yo te estoy tratando de explicarme que el color es azul, no me digas que es verde, si te estoy diciendo que es azul. A eso me refería. Si te estoy diciendo que es un nopal con espinas, no me vengas a decir que es una suculenta. Eso dijiste. Pero jamás, pero jamás me refería a ella como, como un nopal, o sea... Ay, entonces, ¿a quién, por favor? No, 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 y muchas veces me dije, si yo te estoy tratando de explicarme que el color es azul, no me digas que es verde, si te estoy diciendo que es azul. A eso me refería. Si te estoy diciendo que es un nopal con espinas, no me vengas a decir que es una suculenta. Eso dijiste. Pero jamás, pero jamás me refería a ella como, como un nopal, o sea... Ay, entonces, ¿a quién, por favor? Bueno, bueno.